¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Gracias por acompañarnos en el programa que tú has hecho el favorito de las tardes. Hoy vamos a tener los detalles de una velada muy romántica en su primera cita como novios, Luigi y Tiffany. ¡No saben! ¡No saben cómo la están pasando! Aquí les vamos a mostrar las imágenes. Además, no estoy muy contenta porque uno de nuestros amorosos dejó plantada a su flechada. Así es. Poca responsabilidad, no se ve muy comprometido. Más adelante les vamos a mostrar los detalles. ¿Qué más, mi querido Adrián? Pues qué más, que es viernes, señores. Es viernes y tenemos a los bateados de la semana. Así que preparados porque ustedes van a decidir quién de ellos se va a convertir en amoroso el día de hoy. ¿Preparados, por favor? ¡Quédense con nosotros! ¡Esto es... ¡Ennamorándonos! ¡Posiciones! ¡Roger! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, gracias, Carmen. ¡Ay, cambiaste de traje! Oye, muy bien. ¡Qué bonita te ves! Gracias. ¿Estás hermosa? Vamos a ver, para que conozcas un poco más de Roger, su momento íntimo, aunque no te asustes por lo que dice en este momento íntimo. ¿A qué me refiero? ¡Véanlo! Lo que he estado pensando en estos días, con todo lo que me ha pasado, es que me ha ido mal en el amor con chicas de mi edad un poco menores que yo. No sé, como que me han salido inseguras, celosas, o otros problemas me han surgido. La verdad, me quisiera dar la oportunidad de conocer a una chica tal vez más grande que yo. No tan grande, tal vez unos 25 o 26 años de esa aproximada. Porque tal vez tienen otro pensar, otra actitud, me podrían aportar a mí mucho y yo puedo aportarles a ella por mi forma de ser. Ahora sí que tal vez no me verían la cara de menso o valorarían mi sentir. Pues la verdad, quisiera tener la oportunidad de salir con una chica más grande. A ver, Roger, yo sé que no has tenido muy buenas experiencias en el amor con chicas más chicas que tú o de tu edad. Por eso ahora dicen en el momento íntimo que le gustaría tener otra perspectiva de pareja con alguien mayor. Pero pues siempre hay que darse la oportunidad de conocer sin importar la edad, creo yo. No, no me cierro a encontrar a alguien, si es más chica o más grande. Solo es un punto de vista y pues si quisiera experimentar algo así, pero tampoco es de que me aferra a eso. Claro, porque yo creo que la madurez no está en la edad. Pues no, la verdad no. Bueno, pues comencemos con la, ahora sí, conócela. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Como escuché desde mi momento íntimo, parece que me gustaría una mujer más grande, pero me gustaría saber de ti cuáles son tus planes a futuro. ¿Qué quieres hacer en cinco años? A ver, cuéntame. A ver, en cinco años. Mira, la verdad, primero que nada, pues seguir estudiando. Dedicarme, obviamente, al folclor. Mi idea es... No lo conozco. ...100% folclor. Bueno, pues lo conocerás, te enseñaré un poco de folclor. No sé, a lo mejor tener una pareja estable, que me brindé la seguridad de estar, pues, seguros, ¿no? Mira, Nelly, el pollo dice, él no baila y tú sí, ¿qué vas a hacer con eso? Ahorita ya dijiste un poco de... Miren, chequen las patas del pollo. Ay, qué mala onda. Creo que también le vas a tener que dar clases de baño al pollo, ¿eh? Claro que sí, les enseñamos a bailar, les enseñé a bailar. Sí, ¿por qué no? Pollo, no andes haciendo diabluras, mira. Andas haciendo diabluras allá atrás. Jeff. Hola, este, bueno, ya sabemos que, pues, una de tus pasiones más grandes es bailar. Cuéntanos, como, ¿qué otras pasiones tienes? Otra pasión que tengo, pues, es mi familia, mi mamá más que nada. Este, mi pasión es estar con ella. Tiene un problemilla ahí, entonces, me gusta estar mucho con ella. Pero referente a actividades, como, por ejemplo... Actividades, el voleibol. ¿Voleibol? Sí. Ok. El voleibol, es padre el voleibol. ¿Michel? Si un amigo de Roger te empezara a tirar la onda, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Accederías, no accederías, le dirías a Roger o no le dirías como para no causar conflicto entre Roger y su amigo? Precisamente, una de las cosas que tengo es que tengo más amigos hombres que mujeres, pero no por eso les doy entradas. Pero trato siempre de meter mis... Pero si fuera amigo de Roger, en general. Ah, ante todo le dejaría claro que yo vine por Roger, que se me dio la oportunidad de estar con Roger y que el que me interesa es él, no otra persona. Bien. ¡Pau! Esta pregunta es para ti. ¿Qué es lo que más valoras en una pareja? Bueno, en una pareja lo que más valoro es el respeto que hay entre los dos. Tanto el respeto que yo le doy a la relación como la que él me va a dar a mí. Alexa. ¿Qué consideras tu mayor virtud? Mi mayor virtud, el ser una... no el baile, ser una hija de casa. No me gusta salir mucho a fiestas, me gusta estar concentrada, pues sí, una cosa al baile, pero también a mi familia. ¿Ya viste, Roger? Tiene 19 años y es una mujer muy madura. Sí, la verdad sí, yo también soy niña de casa. Yo te veo como impresionado con las respuestas que estás escuchando. Sí. Magali. Dicen que las mujeres maduramos más rápido que un hombre. ¿Tú crees que tu madurez supere a la de Roger? No, no creo. Bueno, podría ser, pero para eso quisiera conocerlo un poco más, para saber qué es lo que pasa. Ok. Bien. Mis especialistas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos Acosta. Pues realmente, Roger, creo que esta chica, Nelly, es totalmente distinta a todos los portales que te hemos visto. Una chica como seria, tranquila, como bien portada, modesta, seria, madura. Me gusta, me gusta que vengas siendo quien eres y proyectando lo que te gusta y lo que te apasiona. Porque la gran mayoría de los flechados, y lo digo con mucho respeto, vienen a mostrar algo que no son o algo que quisieran ser. Entonces, esta autenticidad, espero Roger lo pueda valorar. Realmente, Roger es muy sensible, tiene por ahí algunos antecentes de corazoncillo roto, entonces a ti no te toca resolver eso, ni te toca centrarle esos problemas. Te pediría, así con todo el corazón, que si él saca un tema de sus ex portales o de las heridas de su corazón, le digas, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a empezar aquí a escribir una nueva historia, no metamos ese tipo de detalles. Ni yo lo sacaría. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es evidente? Bueno, pues, mi querido Roger, el día de hoy yo quiero invitarte a que con esta nueva energía que tenemos del foro, de verdad tú también te desgarres las vestiduras. ¿Y a qué me refiero cuando les digo que se las desgarres? Es poder trabajar desde el alma para en realidad dejar de tener el miedo al compromiso, porque también nosotros a través de la energía ponemos un bloqueo y hacemos que no llegue esa persona. Mi querida Nelly, te quiero decir algo, tú que eres piscis, una de tus mayores virtudes que tiene un piscis es el ser generoso, bondadoso y ser muy empático con la persona cuando aman, porque cuando aman se entregan por completo. Así es que te invito a que sí te vayas a una cita. Adelante. Nuestro tanatólogo Román Hernández. Gracias. Roger, he estado leyendo un poco de ti, investigando un poquito de ti y creo que hay cosas que aún no cierras por completo en temas familiares. Eso está generando muchísima inseguridad. Creo que Nelly te puede comer en ese aspecto y yo te invito a que puedas trabajar esas situaciones del pasado a un lado como las relaciones de pareja que has tenido, que han sido fracaso. Y para que puedas brindar esa seguridad que ella está buscando y también la que tú estás buscando en una relación de pareja. Bebesita. Bebes, o sea, yo creo que estás equivocado de querer una mujer más grande porque yo conozco chavos de 30 que parecen peor que tú, o sea, están súper inmaduros, se la pasan en el relajo y así, o sea, no importa la edad. Este, veme a mí, yo soy muy madura, ¿verdad? Este, esta flechada se me hace como que es súper linda, o sea, no cualquiera muestra con un orgullo lo que trae puesto y se muestra quién es, o sea, le vale lo que piensan los demás. Yo, la verdad, sinceramente le daré una oportunidad, bebesito, y que no se metan tus compañeritos cuscos. Ok. Vete de cita. Annelisa. La verdad es que Roger siempre se me ha hecho como muy tierno, como muy niño, de que es sensible, una persona sensible, ¿no? Sí. Y a la chica la veo muy segura, toma decisiones, como que le gusta, o sea, sabe lo que quiere y hacia dónde va. Entonces, creo que se pueden compensar mucho. Mi opinión es que sí elija irse de cita con ella. ¿Bien? ¿No se diga más? No, hay que decir. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Bien! Está preciosa. Está preciosa y la verdad es que tiene un carisma maravilloso, mi querido Roger. Todos queremos cita. Roger. No importa la que la quieras tú, ¿sí? Muy bien, señores, se nos va a decir, de muchachón. Sí, 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 sí Disfruten esta cita Y vamos a ver todo lo que cuestionaron En esta cita John y Aileen Acepté una cita con Aileen Porque se me hace una chica Súper divertida Desde que lo vi, me gustó tanto Que quise venir por él Hablamos de ciertos puntos Como lo que decían en el portal Que según salgo con otra persona ¿Qué estás buscando aquí John? El amor Evidentemente tú estás saliendo con alguien más Lo cual es totalmente falso Pues realmente no creo que tengan las pruebas Ella me platicó que tiene un niño de dos años Se llama Adrián, no me afecta No quiero que no sepa por mi parte Que yo tengo un hijo Al final de cuentas el amor se encuentra Con la persona que menos espera Me voy muy feliz y contenta Ojalá podamos irnos de pareja algún día Muy contenta y tú John No hablo mucho en la cita Pero lo poco que la pude conocer Me parece que vamos bien Y tú sí hablaste mucho en la cita Porque él tampoco es muy para la chica Que digamos entonces No, yo tampoco hablo mucho Pero creo que en la cita me solté un poco más Ahora me dan su resolución Porque también vamos a ver Qué pasó en la cita de Lama e Iris O Iris O Iris nada más Vamos a verla Ya borré todas las cartas y fotos Lo que me recordaba de ti Escapé de los recuerdos Los cortos ya sé que de nada van a servir ¿Dónde estás Lama? Pero dime que yo era la que querías Dime que extrañas lo que teníamos Dilo y yo corro a donde me pidas Nadie va a amarte despacio Ni a darse en corazón para ti Lama, se me hace muy mala onda de tu parte Que no hayas llegado a la cita Quedaste muy puntual Y ya tengo tres horas esperándote Y no sé qué pasa No sé nada de ti Así es Iris estuvo solita en esta cita A ver, John Se la debió haber pasado muy bien Pero antes vamos contigo Conmigo Sí, contigo ¿Cuántos Jones tenemos aquí formados? Nada más tú, muchachón Yo sí quiero otra cita Yo quiero otra cita para conocerla más Porque no hablo mucho Yo me la pasé Otra, otra, sí, sí, cita Otra, otra, sí, sí, cita ¡Cita! Tú te la pasaste Yo me la pasé muy bien con él La verdad sí quería otra cita Qué bueno, qué bueno porque van a tener otra cita Platiquen más, ¿no? Para que se conozcan mejor Me los llevo a la otra cita Espero que ahora sí platiquen mucho Vayan, vayan, vayan Más para acá, por favor ¿Qué pasó, Lama? Pues... Falta de compromiso, de responsabilidad Hablé con ella y como ya había comentado Le ganas Yo estudio Yo también estudio aparte de venir al programa Entonces ese día tenía un examen Y resultó que el horario me lo cambiaron Y ya no, o sea, no me podía salir de la escuela Porque no me querían aplicar el examen Y tampoco pudiste avisar Y no pudiste cambiar la cita Sí, avisé, pero ya no O sea, me avisaron ese mismo día Que iban a cambiar el horario del examen Entonces ya no pude, o sea, ya no pude llegar Ya no podía llegar Y bueno, estuve... De hecho, hablé con Iris Y le pedí una disculpa Y le expliqué cómo estuvo el problema Ese mismo día Pero bueno, ayer estuve pensando las cosas Y como que puse en una balanza Como que mis prioridades ahorita Y creo que... No quiero jugar ahorita con el tiempo de Iris Ni con el tiempo de otra flechada que venga Ahorita siento que mi prioridad son mis estudios Y siento que no quiero jugar Con el tiempo de las flechadas que vengan por mí Entonces, ¿estás decidiendo dejar el programa? Sí, así es, Carmen Bueno Iris Pues yo realmente venía Pues a encontrar el amor A conocerlo A que nos conozcamos Y digo, yo entiendo que todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Y no le pido como que me dé explicaciones de su vida Pero si él, ¿sabes qué? No puedo, lo dejamos para después Porque yo también tengo cosas que hacer Y entonces, el tiempo no vuelve a regresar Y si yo estuviera aquí era Por estar con él Por conocerlo y que me conociera Bueno, pero esta situación Lo que sí se agradece aquí Es que seas honesto, Lama Y que justo como lo acabas de decir No juegues con el tiempo de las flechadas Y de la ilusión de las flechadas también Al venir por ti a un portal Entonces, pues Lama Tengo que quitar este corazón Es una lástima que hayas dejado plantada a Iris Pero es muy honesto de tu parte Como lo dice Carmen Así es Y pues bueno, ni modo Esperemos que en algún punto Tengas la oportunidad de seguir buscando el amor Muchas gracias Mucha suerte, mucho éxito Y ojalá lo encuentres Pero pues hay prioridades en la vida Que a veces hay que tomar estas decisiones Vámonos, vente conmigo Mi querido Lama Y vamos hermosa Eres bateada Uy, Iris se va un poquito como decepcionada Pero bueno Mejor ser honestos Y decir las cosas de frente ¿Quién quiere portal? Este portal es para Beto ¡Gracias! 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 Beto A mí me gusta bailar con ustedes los amorosos Pero esos pasitos nunca los voy a poder hacer A ver, ponme uno fácil Uno fácil Uno fácil Uno fácil A ver, venga ¿Cuál? Eso, Carmen Muy bien Es que ya cuando hacen tanto pasito digo ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo le voy a hacer yo? Muy bien, Beto Vamos a ver tu momento íntimo antes de recibir a tu flechada Ok Porque nos cuentas algo que viviste de niño Que te marcó Pero también te dio mucha fuerza para seguir adelante Vamos a verlo Bueno, pues yo les quiero contar que cuando yo tenía 12 años Sufrí mucho bullying en la secundaria Yo era un niño con mucho sobrepeso Y precisamente por eso me hacían mucho bullying Se burlaban de mí Me golpeaban Me hacían muchos insultos Y pues yo por miedo no compartía No lo decía a los maestros o a mi mamá Siempre lo ocultaba por el miedo De que me fueran a hacer otra cosa peor Hasta que un día estaba yo en el baño de la escuela Y varios chavos me empezaron a dar zapes Me empujaron, me tiraron al agua sucia Fue lo peor que he pasado en mi vida Hasta que te lo compartí a mi mamá Hablamos con psicólogos Y pues me ayudaron un poco a pasar esa situación difícil en mi vida Y a las personas que estén pasando por la misma situación Yo les recomiendo que lo hablen Que lo expresen Para que no pasen eso por mucho tiempo de su vida Háblenlo, yo se los digo Cuídense mucho y háblenlo, por favor Beto, te agradecemos De verdad profundamente que compartas esto Porque como tú bien lo dices Hay muchos niños que pasan por esto en las escuelas Y a veces los amenazan Y por eso no se atreven a hablar y decirle a sus papás Exactamente Es importante que tengan toda la confianza con los papás Y les digan qué es lo que está sucediendo Para poner un alto al bullying Porque a veces los niños lo hacen como una forma de juego De ay, lo vamos a molestar Pero no imaginan el daño que pueden hacer La gravedad Sí, gracias Beto por compartirlo Y vamos a recibir a la flechada ¿Quién es mi querido Adrián? La flechada que viene por el buen Betito Es Elsin Calzandra De 21 años, de la Ciudad de México Ella es vocalista Pero adivina qué Beto Seguro habrá mucha compatibilidad Porque también le gusta bailar Calipso, un, dos, tres Calipso, un, dos, tres Calipso, un, dos, tres Calipso, un, dos, tres Bienvenida ¿Celsi? Sí, Celsi 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 Ok Celsi Así es Ok, Beto A ver, dime Bueno, como escuchaste ahorita Yo sufrí mucho bullying en la secundaria ¿Tú has pasado por alguna situación así? Pues en realidad no No he pasado por ninguna situación así Pero también tengo amigos Que, este Que han sufrido de eso Pero, bueno, yo siento que Es mejor, este Bueno, no apoyar esas cosas Del bullying y todo eso Porque la verdad es muy malo Y muy feo Mejor hay que apoyar a las personas Así es Muy bien Esta pregunta es para los dos Cuando terminan una relación Digamos, aunque hayan acabado bien ¿Siguen conservando amistad con sus exparejas? ¿Están en contacto o terminan y ya? ¿Nada? Bueno, primero que conteste ella ¿Primero yo? Primero tú, Beto Primero yo, ok Sí, claro ¡Ándale tú! No, mejor tú No, pues yo no he conservado nada Ni siquiera les hablo a mis exparejas Porque, pues terminamos como muy mal Una sí, como que terminamos bien Pero, pues, fue como de hola Y tanta nos haya equis Bueno, yo, este Con mis ex Bueno, este Sí tengo Bueno, yo siento que Es bueno hablarles Bueno, poderles Bueno, poderte comunicar con ellos todavía Pero, obviamente, ya En forma ya Obviamente de amigos Pero depende cómo haya terminado la relación Y a veces es mejor terminar los ciclos Definitivamente para poder iniciar con otra persona Sí, dependiendo de la situación que hayan tenido Hijo yo Así es Tanto que hemos escuchado en este programa ¡Lupita! Bueno, ustedes que están tan tiernitos ¿Qué definición le dan al amor? ¡Tan tiernitos, chiquitos! ¿Qué definición le dan al amor los dos? O sea, pregunta para los dos Bueno, yo pienso que Bueno, definición al amor No sé, tener una pareja Y que en esa pareja haya mucha comunicación Y bueno, más que nada La comunicación la apoyo mucho en esa pareja Y ya, bueno, yo que estoy pequeña Yo sé que es comunicación con la pareja El pollo dice ¡Si no son elotes! Para que estén tiernitos Pues yo Siento que debe haber amor para todo Amor a sí mismo Amor a la familia A los amigos Y obviamente a una pareja Que debe de haber amor Respeto Rosa ¿Cuál es la relación más tóxica Que has tenido en tu vida? ¿Cómo la superaste? ¿Y cuál es tu perspectiva ahora? ¿Todas esas? Oye, Rosa Pues en las del mundo Todas en una 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 Bueno Bueno Bueno, la verdad No he tenido una relación tóxica Gracias a Dios No me ha pasado nada de eso Y bueno Bueno, y no vengo por eso En realidad vengo por algo Que es una relación Buena, doradera Y muy bonita Ok Perfectísimo Ok Muy bien Juan Carlos Acosta Pues realmente Está un poco complicado Entenderte Que no vengas Que no hayas terminado Una relación por ser tóxica No entenderíamos El por qué la terminaste entonces Si no continuarías allí La toxicidad No significa nada más Violencia Agresiones Malas palabras O otro tipo de cosas Que nos puedan lastimar Si no es cualquier cosa En la que nos haga sentir Incómoda una relación Y no avance Amor significa La alegría De que la otra persona exista Que me duela Lo que a la otra persona le duela Y es una atracción Erótico afectiva Por alguien Entonces Cuando logramos encontrar eso Pues la vida nos cambia Somos felices Y espero que en este portal Se pueda desencadenar esto Ok Gracias Bueno pues Beto Como siempre les he dicho Me encanta ese performance Que nos presentan siempre Pero con esa misma pasión Y alegría Que te veo bailar aquí Me gustaría que de verdad Cuando abran ese portal Te entregues por completo Y sepas si en realidad Puedes seguir vibrando o no Porque créeme Que ya queremos pintar esto De colores Y sobre todo sus almas Y pues bueno Te quiero decir Que a la flechada Es una Tauro En la cual Si la siento un tanto nervioso Para su respuesta Pero Tauro es así Va poco a poco Pero son bastante entregados Así es que bueno Pues valdría la pena Darle una oportunidad Adelante Gracias Román Hernández Gracias Escucho a una Celci No sé si nerviosa O insegura Pero quiero pensar Que es por parte De estar aquí En el programa Sin embargo La escucho honesta Creo que no quiere Ocupar palabras rebuscadas Para caerle bien A su amoroso Ni caerle bien Al público Creo que es una chica Que valdría la pena Conocerla en un ambiente Privado Donde puedas conocerla mejor Y de igual forma Desenvolverte con esa seguridad Con la que te desenvuelves En el escenario Dejar de pensar Y ocupar más el corazón Gracias Muy bien Bebesita Betito La verdad es que Yo soy tu fan O sea tú bailas Mucho mejor que Santi La verdad Y Este Como que Amarrando navajas Saki ya se casilló En su pasito De como que Electroshock Ya nada más Sabe hacer ese paso Y tú como que Marometa Y como pasito Y así Me gusta Me gusta Este ¿Por qué tu flechada Dice que no? O sea ¿Estás defendiendo a Santi? ¿En vez de defender a Beto? O sea ¿Por qué dices que no? Jamás Jamás en la vida Jamás Ah bueno Ok Este Entonces ya me caíste mal ¿Sabes qué? No te vayas de cita con ella Porque se me hace que le huele la boca Bebesita Creo Eso qué Annelisa No sé Pasamos de un extremo a otro En que sí Soy tu fan Y por acá te odio Fue muy extraño eso La verdad Es que Te ves un chavo Súper Real Muy Dicen las cosas como son No tratas de tapar Lo que pasaste Y lo que viviste en algún momento En el pasado Que realmente te lastimó Y realmente Es muy bueno que lo compartas Porque mucha gente Allá atrás del televisor Se puede estar identificando Y va a poder salir de esto De una mejor manera Sí Entonces Yo creo que En cuanto a tu cita Vete de cita Estás aquí para buscar el amor Disfrutar Y divertirte Hazlo Gracias Oski Bueno yo La noto un poquito Nerviosa Reflechada Pero creo que es honesta Y a Beto Yo también Admiro tu valentía En contar Lo que sufriste Pero creo que tampoco No te puedes Como que Victimizar un poco Porque tu primer Pregunta fue Sobre el bullying Que sufriste Entonces creo que Eso ya quedó claro En tu momento íntimo Y no creo que sea Una buena estrategia Como para conquistar Una mujer siempre Instintivamente Busca como protección En un hombre Y en un hombre Que se hace la víctima Pues no creo que la encuentre Y tú también Tu labor Como amoroso También la tienes Que conquistar a ella No nada más Tienes que dejar Que te conquiste Entonces es un consejo Yo creo que Lo estaba haciendo muy bien Entonces vete de cita Yo creo que es una buena muchacha Gracias Muy bien Pues vamos a levantar Este portal Sí Carmen Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Hoy tenemos mucho arte En nuestros portales ¿Será porque es viernes? Ya veremos Ya veremos ¿Qué tal muchachos? Pues sí estabas Como un poco nerviosa Pero claro que sí Vámonos de cita Pero antes de que se vean De cita Aguante tantito muchachos Tenemos una Sí, sí, sí Sí, sí Cita Cita Con Carlos Acosta Sí Difiero mucho De la opinión de Oscar Porque creo que hoy Las cosas han cambiado Y las formas de encontrar El amor han cambiado Y creo que sí En algún momento Una persona buscaba Alguien protector Pero hoy también Llaman muchísimo la atención Hacia a las mujeres Los hombres Sensibles Sentimentales Y que han salido Como de ese tipo de pruebas Creo que este estereotipo machista Que a lo mejor quiere Oscar imponer En donde tengamos que Decir que la protección Está en el hombre Bueno, creo que no es así Oye, digo Yo creo que podemos hacer Un club de buleados En secundaria Porque me fue también A mí de lo peor Pero bueno Eso es un aprendizaje Para hoy hacernos más fuertes Y proyectar como más cosas Y esa sensibilidad Que tuvimos que trabajar A través de pruebas Hoy nos entregamos por completo No, bueno Gracias Hoy todos Creo que hay un gran grupo De personas que vivimos No, a ver Yo creo que más bien Ya perdiste objetividad Porque tú también sufriste De bullying Yo nunca lo dije así Yo le dije más bien Que creo que Beto Tiene más cualidades Como para que su carta De presentación Sea que sufrió bullying Porque eso fue lo que Se vio en su portal Yo creo que tú eres Un chavo con mucha energía Con buena vibra Como para que eso sea Como la primer carta Yo sufrí bullying Yo sufrí bullying Entonces Y si eso es lo que Él quiere decir ¿Qué tiene? Pero es que tiene Más cualidades Como para mostrar eso Pero él quiere empezar Con eso Porque para él Eso es algo importante Que quiere decir Y proyectar Entonces si él Quiere empezar diciendo Bueno, yo pasé por esa situación Hoy estoy en otra escena Hoy me puedo A lo mejor antes Me escondía de tres Compañeros de secundaria Y hoy bailo Enérgicamente Enfrente de 200 personas Bueno, bien por ti Además eso denota sensibilidad ¿No? Que como bien lo dice Juan Carlos Hoy en día También se valora mucho Ahí tenemos a Eric Por ejemplo Claro que sí Que ha demostrado Esa parte emocional De los hombres Que también hay que demostrar ¿Por qué no? Y que a las mujeres les gusta Mis amorosas Han estado bateando algunos Y aquí están En este viernes De Bateados Así es señores Ya los tenemos a todos Listos y preparados Para que ustedes los conozcan Uno por uno pasarán A ganarse sus votaciones Vamos a comenzar con Dorian Venga Dorian Que la gente te conozca Él tiene 26 años Vino por Gabriela Me lo batearon Ven todos Dorian ¡Órale! Vente para que la gente Te conozca mano Eso Venga Vente, vente, vente Vente para acá Avance para adelante Chavos Vente para acá Ahí está Ahora vamos con Rodrigo Espinosa De 22 años Él fue bateado de Ingrid Muy bien Mi querido Rodrigo Él está buscando Encontrar el amor Señores Y eso depende de ustedes Y de sus votaciones Bien Ahora vamos con Adolfo Venga Adolfo Adolfo tiene 20 años Me lo bateó Cami Por estar muy chavito Pero quizá A ustedes en casa Les guste Y si es así Voten por él En Juega Enamorándonos Muy bien Ahora vamos con Jesús El buen Jesús Tiene 23 años Fue bateado de Ingrid No tuvo oportunidad De encontrar el amor Pero espera Que ustedes Tienen esa oportunidad Y voten por él En Juega Enamorándonos Muy bien Y creo que Jesús Y por último El buen Miguelón Miguel Tiene 19 años Fue bateado de Yaritza Le gusta hacer magia Y con esa magia Quiero que ustedes Voten por él Y se pueda convertir En amoroso Y quedarse en este programa A encontrar el amor Pues ahí está Buenita Ya conocimos a todos Nuestros bateos Cinco bateados Tenemos en este viernes Cinco bateados En este viernes Así que señores No pierdan oportunidad Entren a Juega Enamorándonos Y voten por su favorito Porque hoy Alguno de ellos Se convertirá en amoroso Y ahora acompáñenme A ver La cita de Miguel Que por cierto Se fueron a romper La dieta de plano Vean Miguel Es una persona Que cumple Las expectativas Que yo busco Me cayó bastante bien Sabe realmente Que es lo que quiere Me invitó A hacer algo Que me encanta Que es comer Rompimos la dieta Los dos El pan Es fitness Creo que no come pan ¿Verdad? ¿Qué se hace en estos casos? Vamos a romper la dieta ¿Así de plano? ¿Rompemos la dieta? Ay, lo vamos a romper La describiría como Como una cita muy gorda Rompimos la dieta Y eso está súper bien Me voy contenta Y más Barriga llena Para ser un contento Pues la verdad es que Ni se les nota Que rompieron la dieta No, no, para nada Míralos Míralos Qué figuras Tienen los dos Se ven muy bien los dos Después ahí Se pueden hacer ejercicio ¿Qué fue? ¿Sí? ¿Sí? ¿De hecho sí? Sí Se paga tempranísimo Se paga como a las 4 de la mañana Y a las 5 se va al gimnasio Ya está entrenando ¿De verdad? ¿Ya aplicada a las 5 de la mañana? No, pues deberíamos aprender Bueno, ya ves Sí se puede Sí se puede Sí se puede Oye, Miguel ¿Pero lo has estado viendo Hasta las 4, 5 de la mañana? Todavía no No, no No hemos Este Lo hemos entrenado juntos Pero Pues ya, chavos Es que ¿sabes qué pasa? Que yo como que me cuesta trabajo ahí Despertarme temprano La verdad es que sí es un poquito pesado Pero oye Por alguien como Nelly Dime si no es un estímulo, muchacho Claro No importa la hora O sea, hay que madrugar ¿Cómo han dicho? El que madruga Dios lo ayuda Y encuentra el amor Dicen también Nelly ¿Cómo te has sentido con Miguel? ¿Cómo te sentiste en la cita? Lo que platicaron La cita con Miguel fue muy padre Fuimos a desayunar Rico Cafecito Para el frío Rompimos la dieta Por ahí Y este Hasta ahorita todo Todo va bien ¿Ha pasado algo nada más, Carmen? ¿Qué pasó? Sí, la verdad es que No tienes idea De Pues la felicidad que me causa Saber que existen mujeres como tú De verdad Pero Eres una gran mujer Por muchísimas cosas Parte de esas es que Eres muy dedicada Muy comprometida Muy Tranquilos Con tu vida Y eso es algo de admirarse Es el trabajo que conlleva todo eso Carmen, pero Quiero hacer las cosas bien Ajá Quiero ser completamente honesto Sí Mi corazón No puede querer a Nelly ahorita Bueno, ni lo va a querer ¿Por? Porque Quiere mi corazón a una amorosa Y yo no quiero jugar Yo quiero hacer las cosas bien Evidentemente Si no O sea, no quiero seguir confundiéndome No quiero seguir dándole vueltas al asunto Quiero ser honesto Quiero seguir las reglas del programa Porque así tiene que ser Así es Así es Entonces Nelly, de verdad Yo O sea, no es No eres tú el problema O sea, no eres una mujer Gracias Pero Creo que ya las palabras están de mal Sí Muchas gracias Perfectamente lo que tú estás diciendo Nelly No sé cómo te sientas con esto Te agradezco el tiempo que me diste La cita estuvo muy padre Y pues muchas gracias Pues entonces primero la bateamos Y luego ya me dices ¿Quién es la amorosa? Sí, creo que no Que está ocupando su corazón ¿Cómo puede ser? Así es ¿Verdad? Pues es una lástima Lo vamos a llorar ¿Verdad? ¡Bateado! Yo muero de ganas por saber Qué es lo que sucede Pero como dice Carmen Tenemos que despedir primero a Nelly Nelly, lo siento mucho Te esperamos En los bateamos Realmente, Miguel No creo que esto te haya surgido De hace dos horas para acá Lo que sientes por Yaritza Entonces me ha sido una falta de respeto Que hayas aceptado ir a esa cita Ilusionando a Nelly Hasta venir a decir Esto que estás diciendo acá Entonces la chica Durante la cita dice La pasé muy bien El cafecito Platicamos El frío No sé qué Entonces no sé qué tanto rollo Te has de haber echado en ese momento Para poder salir del compromiso Y hoy vienes a Bajar ese corazón Que subiste no sé a dónde Y dejarlo caer como de golpe Eso sí fue una Un golpe muy bajo Yo lo sé Sí cometí ese error Digo, finalmente O sea, lo acepto Quiero hacer las cosas bien No las hiciste Claro Ahora quiero hacerlas Y No sé Digo, esto No es que No quiero seguir confundido Pues Creo que hay mucho que decir todavía Y tendrás que decir el nombre De esa amorosa Del cual te estás ilusionando Yaritza Yaritza Pues creo que ya todos Lo sospechábamos Antes de saber más Chequen esto Bueno, pues el día de hoy Te quiero traer Esta guía Muy práctica Y básica Para que empecemos a ver Qué elementos tienes En tu casa O incluso en la oficina Y el por qué no podemos Empezar a atraer el amor Muchas veces Este desorden mental Que tenemos Lo empezamos a reflejar En los lugares En donde mayor convivencia tenemos En realidad Quiero que hoy Empieces a hacer una lista Y vea Que cuando entras Cómo está la fachada De tu casa Cómo está la sala Cómo están incluso Tus cortinas Qué aguas Porque tiene que ver incluso Con algunas relaciones Que se estén repitiendo También te quiero decir Aquellos pasillos Largos, largos Que hay dentro de tu casa A veces nos habla De una falta de comunicación ¿Qué te parece Si también empezamos A ver la sala? ¿Qué crees? Que también por aquí Aunque usted no lo crea Me tiene que revisar Perfectamente bien El baño Por ahí Yo sé Que tú nunca Te has dado Por ahí Un saltito En ver Qué es lo que tenemos En la cocina Pero ¿Qué crees? Que te quiero decir El día de hoy Que el lugar Más importante Donde le tenemos Que poner Atención Incluso con lupa ¿Qué crees? Viene siendo En donde se cocina todo La cocina Por supuesto Que ahí Te voy a estar Esperando La siguiente vez Yaricha Solamente te vemos Sonreír Y esos ojos Que brillan Y no sabemos Si ¿Qué sientes tú Yaricha? La verdad es que No me lo esperaba Estoy muy ¿De verdad No te lo esperabas? Pues así Sé sincera Así como Miguel Está siendo sincera En este momento Es que me siento Muy confundida ¿Por qué estás confundida? Porque No me lo esperaba Ahorita Y aparte ¿Pero qué sientes? O sea Si lo esperabas En algún momento Pero ¿Qué sientes? Supongo que Algo Algo ha sucedido Entre ustedes Para que Él se sienta así Acompáñanos Aquí al centro Por favor Lo que baja Juan Carlos Acosta Bueno Creo que todos Recordamos El portal De De la flechada De Miguel De Nélida Nélida Y yo le echaba Como muchas porras De su actitud Y con frases Como muy positivas La chica Super atlética Sonriendo Con muy buenas Respuestas Y realmente Una persona Que no se Merecía Que tú le hicieras Algo así Se me hace Una Cobardada Obviamente Ninguna mujer Se merece Que alguien le haga eso Sin embargo Creo que Pues juegas con las dos Porque entonces No sé qué le habrás Dicho a Yaritza Y decirle Bueno, que voy Y me hago como Ahí el loco Con el portal Para salir como Del compromiso Y ya mañana Yo digo que No sentí nada No sé Yaritza no sé Por qué Entre que lo sospecha Y se saca de onda Y como que sí Y se queda caída Cuando Carmen La cortó Entonces Algo ya había Entre ustedes Entonces Creo que esta parte De estar como Ocultando las cosas Cuando ya hay un mensaje Que sea sumamente claro No se lo merecen ustedes Porque ni siquiera Dejan como que El sentimiento Lo disfruten bien No lo merece el público No lo merecemos nosotros Porque es una mentira Para todo el mundo Y entonces Miguel No sé si creerte Que eres realmente Una persona seria Que juega con una mujer Así Con una mujer Que se ve como tan noble Tan linda Yaritza es igual Y la conozco más Que Anélida Entonces No sé si pudiéramos Tener la confianza Para que con Yaritza Si seas honesto Sí, de verdad Que sí Nos gustaría Aceptar mi error De haber aceptado el portal Pero Lo único que puedo decir Es que yo quiero defender Lo que siento por Yaritza Y qué es lo que sientes Por Yaritza No nos voy a mentir Yaritza me encanta Su sonrisa Como es ella Cuando Pues platicamos Esto se dio Bueno Empecé a sentir Después de una bonita amistad Yaritza se ha convertido Como ¿Por qué te cuesta Tanto trabajo? No es que me cueste trabajo Es que vienen tantas cosas Que Yaritza creo que también Está nerviosa Y de hecho evade un poco Tu mirada Miguel Estoy temblando Yaritza Miguel está temblando Y está expresando Su sentir Y yo hace un momento Te lo preguntaba ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Y por qué esa confusión? Que ahora se viene A tu mente Es que es algo complicado Porque Como amigos Nos llevamos bien Y O sea Fue como No espontáneo O sea No sé Es que Estoy muy confundida O sea A ver Empezaron como Una amistad Un acercamiento Creo que El público Se merece Una respuesta De todo esto Para que entienda Qué es lo que está sucediendo Con ustedes Bueno Yo ya había mencionado Aquí que Yaritza Era Una de las mujeres Con las que mejor Me llevaba Al igual que con Lib Por ejemplo Pues Les confiaba muchas cosas Platicábamos mucho Pero empecé Como a Pues no Tener mucho Tiempo aquí Compartido con Yaritza Entonces Pues me empecé A fijar mucho Pero ¿En qué momento Empezaste a sentir Algo más que una amistad Con Yaritza? Pues Siento yo Que fue El estar Como tanto tiempo juntos Aquí en el programa Como de platicar Tanto De luego Sentarnos juntos Ahí en Y por qué Aceptaste la cita Con Élida Y ahora la bateas Bueno Entendemos Por qué la bateaste Pero ¿Por qué aceptaste Una cita con ella? Si ya sentías Algo más por Yaritza Yo tenía Yo tenía No puedo decir miedo Pero sí A lo mejor Un poco de inseguridad De que pues Yaritza Me rechazara ¿Y qué siente Yaritza? Yaritza Mira Miguel Yo te quiero mucho Y Tu amistad Es algo que valoro Mucho Pero en este momento Estoy confundida O sea ¿No sientes lo mismo Por Miguel? ¿Qué es lo que te confunde Yaritza? Es que no sé Porque como amigos Nos llevamos muy bien Y esto es como Ya llevarlo a otro ¿Tú no sientes algo más Que una amistad Como Miguel ¿Lo estás sintiendo por ti? Esa es mi pregunta ¿Qué sientes tú Yaritza? O sea Ni poquito Ya lo dijiste Valoras la amistad de Miguel Pero quiero que Sea sincera Yaritza Si sientes algo más Y por eso te confunde Un poco esta situación Dilo ¿Se vale decir Si te gusta Miguel? Si te gusta su compañía Si te gusta que esté cerca de ti Es que no sé Es que a veces sí A veces no ¿Y cómo podría saberlo? ¿Qué necesitas Para darte cuenta Si lo que sientes por Miguel Es amistad? Es que la verdad No quiero perder su amistad O sea Es que Pero creo que la vas a perder Si no eres sincera Es mejor decir Lo que realmente sientes Es que no sé O sea Pero ¿Cuál es la confusión? ¿Qué es lo que te tiene confundida? Que tal vez Se están confundiendo las cosas O sea Creo que nos la llevamos muy bien Este Como amigos Ajá Como amigos Y una red O salir O algo así Se me hace como No sé si yo estoy preparada O sea No sé si me explico Pero no sientes lo mismo que Miguel Es que es lo que no sé Estoy confundida Investigar Si sientes lo mismo No te llamaría la atención Pero Si sé algo No lo puedo ver a los ojos Ahorita Juan Carlos Acosta No queremos que pase este momento Con angustia Porque de eso no se trata Es en un programa Donde estás buscando el amor Y creo que A la edad que tú tienes Perfectamente tienes Tus sentimientos claros Si en este momento No hay algo que te diga Que hay una atracción Que a lo mejor Te encantaría salir a una cita A ver qué pasa Más allá en un plan Que no sea amigos Bueno eso se siente Y a la edad que tú tienes No puedes decir No sé Porque esa conciencia Se adquiere a los seis años Y tú ya tienes eso Entonces Si en este momento No hay como Esa atracción por él Como De alguna manera Como Este Que sea Como novio Como pareja Bueno entonces No lo hagas Aparte Miguel No es un flechado No es alguien que estás conociendo En este momento Y que vas a tomar la decisión Después de cinco preguntas Es alguien con quien Ya has convivido Y que se supone Que en todos estos días Semanas o meses De tratarse Algo se pudo haber Sembrado en ti Y empezar a crecer Si no hay nada Pues no hay nada Para que te la quiebras Sí Esa siembra no se hizo Entonces Y no tengas miedo Tampoco de decir No me interesa Yeritza No estás obligada A sentir algo Entonces Los dejamos Como amigos La verdad es que Yo estoy muy confundida No sé Yo sé que No se puede decir No sé Pero Prefiero tomar tribuna Porque no sé Entonces Estás confundida Sí estoy confundida Claro Pues yo creo que la tribuna Es para los dos Ojalá y tengan la oportunidad De platicar un poco más Y centrar sus sentimientos Y los puedan expresar Hasta que estén seguros ¿Sí? Pues esperemos Y si se quieren acercar A Juan Carlos Con mucho gusto Platicarán Para que Para que les ayude Más claro Así es Pues esperemos Que la tribuna Les ayude Muchachos Acompáñenme Miguel Yaricha Pasan a tribuna Muy bien ¿Quién quiere portar Mis amorosos? Este portal Es para Ti Luisana ¡Mueva amorosa! Luisana Apenas ayer votaron por ti Para que te quedaras Como amorosa Ya tienes un portal Sí Hay un flechado Que está emocionado Por conocerte Y dijo Yo quiero ir por ella Pero antes Pues vamos a conocer Un poco más de ti Luisana Sí En este momento íntimo Mi nombre es Luisana Zambrano Tengo 22 años Y soy venezolana Hace un poquito Más de un año Llegué aquí A este país Me motiva mucho Mi familia Por ello Sigo de pie Por ello Lucho, trabajo Y trato de cumplir Mis sueños Lo que estoy buscando En una pareja En un hombre Es mucho tiempo Amor Y comprensión Sobre todo Tiempo Ya que ahora estoy sola Emigré en mi país Y estoy aquí sola Y a veces Hay tiempos En que necesito Una pareja Que me apoye O alguien con quien hablar Y pues lamentablemente Todavía no lo he podido encontrar Estoy esperando Un chico Que esté dispuesto A compartir Su tiempo Y su amor Conmigo Así que estoy dispuesto Aquí te espero No encontró esa persona En Agustín Pero esperemos Que sea este flechado Que viene por ti ¿Quién es mi querido Adrián? El flechado Que viene por Luisana Es Ricardo Monselvo De 26 años Él es de la Ciudad de México Es sobrecargo Pero también le gusta el deporte Y juega en fútbol Y juega en fútbol Porque su lado Y él le engañaba Como si nada Se ve conmigo Cuando hay el sufrimiento Que el nombre Lo que hizo Que toma Con su sentimiento Hola Ricardo Hola Bueno No escuché su nombre Ricardo Bueno Ricardo Hola Lo primero que te quiero preguntar Es tu disposición ¿Tienes disposición Para estar con una pareja Tiempo Ganas Y todas esas cosas? Claro Claro que tengo tiempo Por eso vine a buscarte Más que nada Para convivir Lo que necesitas Es más comprensión Y creo que por eso Estoy aquí para ti Ok gracias Muy bien Cari Hola Esta pregunta Es para Para el flechado Si tú Iniciabas una relación Con una chica Que te gusta mucho Pero ella Por alguna razón No estuviera lista Para tener relaciones sexuales ¿Cuál sería tu postura? Más que nada Sería hablarlo Yo la entiendo Porque ahorita Hoy en tiempo Todos quieren Nada más quieren relaciones Yo vengo a buscarla a ella Porque sé que es linda Es bonita Y necesita tiempo Y comprensión Y es algo que yo le puedo dar Muy bien Sí Qué lindo A mí Me gustaría saber Porque es algo que nos pasa A todos los amorosos Que a veces no sabemos muy bien Cuando vienen por nosotros De verdad O cuando vienen a buscar fama O otra cosa ¿Tú cómo harías Para demostrarle a ella Que de verdad Vienes por ella Y no a buscar fama? Ella está aquí Igual que todos Buscando el amor Y ella Este No, pero tú ¿Tú cómo harías Para demostrarle a ella Que sí vienes por ella Y no a buscar fama? Con tiempo Y con dedicación Que ella lo demuestre Hablarlo directamente con ella Lucena Bueno También le quiero responder La pregunta a Agustín Jamás vas a saber A qué viene una persona Si ni siquiera le hablas Y si la otra persona Tampoco te habla Luisana Pero a lo mejor La pregunta no era para ti Porque era para el flechado Ah no, pero también le respondo También a Agustín ¿Ustedes todavía Tienen algo pendiente? No, no, nada ¿Cerraron el ciclo? ¿Sí o no? Es que no hubo ciclo Es que no hubo ciclo Es que no hubo ciclo Nunca pasó nada Nada más no llegamos Pero sí salieron Tres citas, ¿no? Pero si me hablabas Solamente los 30 minutos De la cita Y después no me hablaba Y tú tampoco Yo no sé Para mí vino a buscar fama ¿Qué ciclo? ¿Qué ciclo? Nunca me dijo nada No hablábamos Pues entonces Si no hablaban en 30 minutos Pues ahora no se estén reclamando Cosas que ya no sucedieron Quería saber la opinión Del flechado Que ya no pasaron Bueno Ahí está Guillermo Guillermo Oye amigo Mira Realmente pues Nos quedó claro Que ella tiene un carácter Muy fuerte ¿Cómo vas tú A sobrellevar Esa actitud que ella tiene? Porque se ve Que los gusta traer Marcando el paso Yo soy muy tranquilo A mí me gusta divertirme Yo siento que Bueno Mi actitud positiva Podría llevarla a ella A quien no actúe así Digo Todos tenemos un carácter Pero todos tenemos que saberlo Mejorar y sobrellevar Se ve que le gustan mandilones Así que aguas Soy mandilón Tiffany Hola Esta pregunta es para el flechado ¿Qué tanta confianza tienes tú Con tus amistades? Este Yo valoro mucho la amistad Pero Ante todo está la relación Si estoy aquí Es por ella Porque me interesa Y puedo dejar a un lado Mis amistades Y darle mucho tiempo a ella Hasay Bueno hermano Esta pregunta es para los dos Para conocer más a la amorosa Que no Que bueno Nada, la conocemos por las redes Pero no ahorita en persona Bien Este Para ustedes Para ustedes ¿Qué prefieren? ¿Una cita amorosa O una cita extrema? Bueno Respondo yo primero O sea romántica O extrema Por ejemplo Practicar algún deporte O algo así Pues a mí me gustaría Una cita extrema Porque Ya luego Lo voy a conocer mejor Y ya luego hay tiempo Para esas cosas Ricardo Una cita extrema Igual y divertida En donde podamos Donde podamos afrontar retos Cosas que por ejemplo Ella no ha practicado Podemos hacerlo entre los dos El pollo dice Extremadamente amorosa Sí puede ser Claro Jeff Yo no tengo una pregunta Pero si le puedo dar Un consejo al flechado ¿A consejo? ¿Ya das consejo? No, o sea Es que A lo mejor está ¿Quieres especialista Jeff? No 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 Somos A ver Jeff Una recomendación Me acaba Sí una recomendación A ver ¿Cuál Jeff? O sea yo llevo conociéndola poco Pero es una chica Súper segura No a todo le tienes que decir que sí Como que te ves en esa posición De que sí lo que ella quiera Sí esto Sí ella que conteste primero Yo le respondo Sé tú mismo O sea Tranquilo mi amor Sé tú mismo O sea Date a conocer como tú eres No como quieres que te vea ella Ok Katerin Esta pregunta es para ambos Si en este momento tuvieran Una lámpara de Una lámpara mágica ¿Qué deseo le pedirían? Que fuera Sinceramente como ella fuera Fuera ella misma Que no quiera ser otra persona Pero a ver ¿Tú qué le pedirías de ti Ricardo? ¿Qué deseo pedirías? ¿Qué te gustaría? No el de ella Tu deseo Ser rico Ser rico Ok Luisana Yo le pediría a la vida Mucho salud para mí Para mi familia Muy bien Juan Carlos Acosta Pues la verdad es que estoy como Conmocionado y algo triste Por el sentir de todos los amorosos Expresado por Agustín Esta incertidumbre de no saber Si los flechados vienen realmente Con una intención De buscar el amor Por favor Agustín De los 21 que están ahí sentados Eres el que menos viene a buscar el amor Aquí Deja de decir mentiras Tuviste tres bellezas Que son de las que más me acuerdo Karina Kari Luisana No sé qué pretexto les viste No sé dónde está el error Acabas de decir No hay dónde cerrar el círculo Tú no quisiste construir Tú no quisiste construir el círculo Entonces ¿Qué quieres cerrar? La chica Toda sacada de onda Luisana Después de que haces Como el teatro que hiciste acá Enfrente Entonces Creo que Deja de armar Preguntas tontas Cuando hagas Hay que hacer preguntas Con el cerebro Si realmente estás aquí Buscando el amor Desde cuando ya tuvieras Alguna cita formal Y las chicas no se quedarían Con este mal sabor de boca De que solo estás haciendo Un show aquí Es tu opinión Padme Vidente Bueno pues Luisana Bienvenida La verdad Gracias Me encanta tu forma de ser La verdad es que Hay veces que a los hombres No les gusta Y aquí sí te lo digo a ti Directamente Guillermo Que me extraña Que cuando Primero piden que sean Muy directos Y ser del norte Y decir las cosas Como son De pronto les empiezan A espantar El hecho de que tú seas así Así es que de verdad No cambies Por el otro lado Si le quiero dar El consejo al flechado A pesar de que son Muy románticos Y amorosos De verdad No le digas a todo Que sí Porque si no Ella inmediatamente Va a poner un muro Y va a decir Cero a la cita Sin embargo Creo que le puedes dar Una oportunidad Porque está nerviosito Adelante Román Hernández Dudo que haya Evidentemente Con el pequeño Interacción Que empieza a haber Se forma un ciclo Y creo que no se ha cerrado Definitivamente Cuando yo tengo Un ciclo abierto Discuto Peleo Hago berrinche Y según Ya no hay nada Definitivamente Aún ahí hay algo Que tiene que cerrarse Por otro lado Sé más firme Más convencido De lo que quieres Creo que aún Hay una falla De autoestima Que te hace como ceder Y querer quedar bien Al principio Vas muy bien No te da como Mucha insensualidad De tu parte Pero después Como que Algo te llevó Como a querer A agradar más A Luisana Creo que está Un poquito nervioso ¿Estás nervioso Ricardo? No ¿Estás tranquilo? No Ah que bueno Que estás tranquilo Bebesita Eh bebé Yo creo que No deberías decir todo Que si te pones De tapete Y luego por eso Los niños Como que luego Abusan Yo me pongo A veces de tapete Y abusan de mí Todo el tiempo Sí es verdad Entonces yo creo Que no está bien Que te pongas De tapete bebé Oye tienes que No eres feo No estás como Muy feo Entonces pues No eres una persona mala Esta bebesita Siento que No lo trates mal Porque no te conocemos Pero si lo tratas mal Te vamos a odiar No Así que Trátalo bien Y vete de cita Y se linda con él Agus es muy envidioso Bebé Ay sí ¡Aleliza! La verdad es que yo Tampoco pondría Luciana Luisana 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 Bueno Luisana Luisana O Tampoco la pondría Como una víctima Porque yo no la vi Sufriendo Quedándose de amorosa Entonces yo creo Que ya cerraron Ahí también El ciclo Agustín y ella Y ella ya está muy aquí Ya está muy feliz Recibiendo portales Entonces El chavo Está increíble Tus respuestas Eres un chavo Súper tierno Súper real Vienes con todo Realmente Vienes a buscar el amor Entonces te deseo Lo mejor con Luciana Luisana Luisana Que a muchos hombres Puedes asustar Pero eso está bien Porque te vas a quedar Con los hombres También seguros De sí mismo Creo que el flechado Es muy tierno La verdad También tiene mucha ternura Es muy lindo Creo que es honesto Creo que sí está nervioso Aunque lo quiere De ocultar Pero creo que En el fondo Es un buen tipo En esencia Es una persona noble Entonces creo que sería bueno Que te digas una oportunidad Con él Luisana ¿Tienes otra pregunta? Bueno Yo sí tengo Mi carácter Pero no es que soy O sea Que lo quiero tener De mandilón Como dijo Guillermo No es nada A mí me ablandan Con mucho amor Y ya Disfruta el portal No pierdas esa emoción Y vamos a conocer A tu flechado Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Pues su primer portal ¿Cómo se sentirá? Luisana ¿Qué tal? Está temblando ¿Cómo ves? Pues sí Sí está nervioso Tú también estuviste nerviosa En tu primer portal Sí Bueno Sí quiero una cita Para conocerte mejor Muy bien Pues se da la oportunidad Y se van a una cita Este par de muchachos Tenemos una sí, 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 cita ¡Eh! ¡Cita! Pues vámonos A seguirse conociendo muchachones ¿Quién quiere portal? ¿Portal, portal, 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 portal? Agustín Pues el amor nuevamente te sonríe Eso espero Que haya amor En esta flechada Pero antes vamos a ver Tu momento íntimo Bueno Algo que Que estoy hablando Con muchos amorosos Que me estuvo pasando A mí y a otros Es como que Nosotros de verdad No sabemos bien Si vienen por Por nosotros O si vienen por Por fama Por decirlo de una forma Y para aclarar eso Más que nada Que fue lo que pasó La última vez Y Y que no me gustó Como terminó todo Porque Es difícil la verdad Para nosotros necesitamos Como pequeñas señales Y cosas Por más que seamos hombres O qué Necesitamos también De la otra parte Que te hablen cada tanto A ver si es verdad Que tienen interés en uno Porque si no No te das cuenta Si no te habla nadie Y bueno Para las próximas flechadas Que vengan Les pido que sí Que nos den señales Que haya comunicación Porque si no Uno no sabe Si vienen por fama O vienen de verdad Por nosotros Este momento íntimo Va muy relacionado Con la pregunta Que ya se hace un rato Algo así Algo así ¿Quién es la flechada Mi querido Adrián? La flechada Que viene por vos Es María Luisa Ella viene desde España Tiene 26 años Y es EDK Bienvenida Adelante por favor María Luisa Me gusta ese acento Ya no hablo Y ya me gusta el acento Imagínate Y no la viste bailar No, no, no Después miro en el video Este Me gustaría saber Tú cómo haces Para demostrarle A un hombre Que te gusta Este Bueno Yo creo que lo más importante Es la sinceridad Que te vean natural Y que eres tú misma Y yo creo que La seguridad Ante todo Es un imán Para los chicos Luisana Sí Bueno Mi pregunta es para ella Quisiera saber Si estarías detrás De un hombre Que no te pone cuidado Pues yo creo que Así te guste mucho Pues Vale Yo creo que ante todo Está el amor Hay que luchar por el amor Pero tenemos que tener dignidad Y hay una línea muy delgada Entre la dignidad Y, ¿sabes? Y dejar de quererte a ti misma Por estar rogándole a alguien Que no te pela Sí, exacto Pues parece que aquí hay algo Pero antes Chequen esto Mi primer amor La verdad es que sí lo recuerdo Y muchísimo Eh Miren, miren mi sonrisa Una persona Más grande que yo No sé cuántos años nos llevamos Creo que 10 o 11 años Lo conocí en un entrenamiento de béisbol Porque a mí me gusta mucho el béisbol Entonces él jugaba béisbol Lo conocí Me acuerdo que me dio un golpe Con una pelota de béisbol Me dio un golpe en la pierna Y me preguntó que si estaba bien Todo muy de caricatura Así como de película No sé Y me dijo ¿Estás bien? Y yo le dije Sí, sí, estoy bien Ya, pues pasó el tiempo No sé cómo me buscó en Facebook Empezamos a hablar y todo Y yo me empecé a ilusionar Me empecé a ilusionar con él Porque pues la verdad Físicamente me gustaba No lo conocía todavía bien Fue a la casa Nos empezamos a conocer Platicábamos Me gustaba mucho su forma de ser Creo que es la única persona Que he encontrado Que es igualito Mi carácter Estatura Todo igual Dice que los polos opuestos Se atraen Pero yo creo que no La verdad Creo que En este caso Yo y él sí hicimos match Porque éramos iguales Igualitos Y vamos a continuar En este portal Con Agustín Y María Luisa Si la gente viera Cómo bailas en los cortes Cómo bailo en los cortes Ya, 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 ya ¡Es viernes! ¡Claro! Agustín Ya me ventaneaste Perdón, perdón, perdón Bueno María Luisa Sí Agustín ¿Más preguntas? Ah, ok, ok Pensé que los amorosos Sí, los amorosos ¿Tú quieres preguntar? No, no, lo que me intriga Es saber el acento ¿De qué parte de España sos? De Málaga ¿Y tú de qué parte de Argentina? De Buenos Aires Ah, ok Nos pedimos un café Y seguimos platicando Ah, muy bien, muy bien Geo Quiero saber Sí, claro que te escuchas ¿Cuáles son tus intenciones en realidad? O sea, ¿tú qué estás buscando? ¿Pasar el rato? ¿O de verdad una relación? ¿Qué es lo que buscas? Pues una relación Yo creo que como todos los que estamos aquí Para pasar el rato Sales de antro Y no necesariamente tienes que venir a buscar una pareja ¿No? Muy bien Exacto, María Luisa Estás segura De lo que estás buscando Y estás en el mejor lugar, ¿eh? Aquí es el lugar adecuado para encontrar el amor A ver, mis amorosos Ingrid Oye, ¿tú eres de las personas Que desde un principio se entraba por completo? ¿O primero ves cómo es esa persona Y de acuerdo a eso Vas poniendo de tu parte en la relación? Bueno, pues yo creo que primero es importante conocer a la persona Para saber con qué persona estás tratando, ¿no? Y que no te vendan, por así decirlo, la moto Y ya después, pues conforme te van demostrando Tú ir demostrando para no llevarte un chasco, ¿no? Ok Michelle Pues, bueno, yo quiero aprovechar para decir que hoy estoy muy triste Porque mi abuelita dejó salir a mi perrita Entonces si la ven, por favor Devuélvenme la es mía Se llama París, está chiquita Entonces, no ¿Cómo? ¿Se te perdió? Sí, mi abuelita la dejó salir ¿Por dónde? En Iztapalapa En Iztapalapa Bueno, les pedimos, por favor Que si la ven, nos avisen A través de las redes sociales de Michelle Sí, por favor, si la miran Es mía Al rato subo a mis redes sociales foto de ella Por si la miran, sepan que es mía Y la pregunta es ¿Tú cuál crees que es el punto máximo de amor? O sea, casarte, tener un hijo O cuando yo estoy súper enamorada, hago esto Pues yo creo que es una mezcla entre tener complicidad con tu pareja Y estar enamorada Siempre y cuando tengas el cerebro conectado con el corazón O sea, que la persona te... A ver, como te digo O sea, que sea tu amiga y tu pareja, ¿no? Eric Eric, te veo pensativo Oye, oye, ¿tu flechada? ¿Tu flechada? Pues, no, no No sé Se fue nerviosa ¿Cómo que no sabes? Creo que se fue de viaje Oye, pues tenemos algo que te mandó ¿Quieres verla? Sí ¿Sí? A ver Hola, Eric Solamente quiero decirte que no pude estar hoy en el programa Porque tuve que ausentarme por trabajo Pero seguiré en contacto contigo por mensaje Y obviamente voy a ir todavía por ti Te quiero Te mando un beso ¡Ay, qué bonito! ¿Pensaste que ya te había dejado plantado? No, no, no ¿Cómo crees? No No, tampoco quería como que se viera que me hubiera plantado Lo entiendo y sé que tiene cosas que hacer Y pues también es momento como de comprender Cuando no puede uno asistir Porque uno sacrifica muchas cosas para estar aquí Pero escuchaste bien lo que dijo Sí Que está muy interesada y que va a seguir viniendo por ti Sí, también nos está Bueno, muy bien Juan Carlos Acosta Pues estoy muy sorprendido por las respuestas de María Luisa María Luisa Realmente son respuestas como muy inteligentes Más allá de una belleza física que nos hace muy evidente que tienes Creo que llama mucho más la atención la inteligencia que estás como transmitiendo Creo que estás en un portal equivocado Pero yo espero que Agustín se pueda poner las pilas en este portal Y realmente demostrarte Si ya contigo no hace las cosas bien La verdad es que nos va a preocupar mucho él Padme Evidente Agustín, siempre hay alguien más hermoso que tú Creo que sería importante darle una oportunidad a esta chica Vale Román Hernández Me gustan mucho las respuestas de María Luisa Veo a una chica centrada Me da la impresión que su tipo de personalidad Es de las personas que cierran bien los eventos del pasado Muy contrario a Agustín Y es por un tipo de personalidad que él tiene Por lo que he observado El cual le cuesta trabajo cerrar los ciclos Y se engancha muy rápido en los eventos del presente Bebesita Yo quisiera preguntarte Tu edad, bebé, ¿cuántos años tienes? 26 26 Agustín, o sea, piensa de 13 años O sea, en serio Nada más se la ve posando frente a la cámara O sea, el perrito de Michelle se prendió Y después me pide consejo de amor Imagínate No, no Yo creo que sí deberías pensar En mejor irte por otro amoroso Porque él nada más sería Vierte al espejo todo el día en su cita, bebé Y después es la que me pide consejo de amor por Instagram Que me dice Sí, pero los das Das buenos consejos Pero en tu vida amorosa eres un asco Así que matealo, mate Un desastre, quisiste decir Un desastre Pero gracias Muchas gracias Los consejos de hoy, gracias No, por favor Cuando quieras Annelisa Agustín, la verdad es que te me haces un chavo súper divertido Tienes mucha energía Pero para que alguien te vea como para una relación seria No, no, sinceramente no das Sería incongruente decir que alguien viene por ti para tener algo serio O sea, das una apariencia de que eres un chavo De que le gusta vivir, le gusta la vida Le gusta lo extremo El rato Todo rápido Entonces La chica Tu flechada se ve muy inteligente Y sé que va a tomar decisiones contigo muy inteligentes Oski Bueno, a mí también me sorprende la inteligencia de la flechada Creo que es muy inteligente, muy madura Creo que tú vas a saber si te conviene o no Eso ya es Nadie te lo va a tener que decir Y Agustín, yo también creo que tienes una muy buena vibra Que eres un buen muchacho Pero creo que tienes miedo Creo que tienes miedo a engancharte No sé qué te haya pasado A lo mejor sufriste mucho Pero si no has superado este miedo Estás aquí perdido en tu tiempo Porque en realidad pueden venir mil personas y mil personas perfectas Y tú nunca vas a abrirte Porque en realidad el problema no está en ellas, está en ti Entonces tienes que solucionar eso para empezar Para en verdad encontrar el amor Si no, nunca vas a poder encontrar el amor aquí Bien Pues vamos a levantar este portal Este es el momento en que los amorosos se encuentran Yo te quiero mucho, Mirus Ahora sí ponte las pilas Porque te llovió sobre mojado Por favor Y bueno, si nos de cita Para conocernos Perfecto Muy bien, pues se va de cita este muchacho Sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita Cita Medio apaleado, pero se va de cita Esperemos que ahora sí le ponga todo el empeño Váyase una cita Porque yo me tengo que quedar a decirle a la gente Que cerramos el juego enamorándonos, señores Ustedes ya decidieron quién quieren Quieren que se convierta en amoroso El día de hoy Ahí tenemos a nuestros bateados de la semana Y déjenme decirles Que con un 45% Ustedes votaron porque El que se convirtió en amoroso El día de hoy Es... ¡MIGUEL! Pues vaya, Miguelón Vaya, vaya A ocupar su lugar como amoroso Corra, 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 corra Corra, ande, corra Amoroso Y nosotros nos vamos a ver la cita de GEO Fui por GEO porque se me hace una chica muy simpática Le gusta hablar directo Salir con alguien a quien no conozco Y solamente he visto en el portal Me crea incertidumbre Pues a mí me GEO me ha caído muy bien Me contaron que era un poco especial Pero realmente ahora que la conozca es bastante sencilla Y pues me cayó muy bien En la cita con Alec me la pasé super bien Porque tenemos varias cosas en común Y aparte me puso atención Porque a mí me conquistan por medio de la panza GEO me contó que un sueño frustrado fue ser tatuadora en el pasado Quería ser tatuadora Y quería tatuarme toda, toda, toda Porque es mi sueño que está ahí Ahí en stand-by Y yo quiero realizarlo Me voy de esta cita satisfecho Y conociendo a alguien Nuevo Ay, 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 ay GEO Este, estuvo padre la cita Tenemos como cosas en común Pero Tiene algo que decir Mi flechado Alex, ¿qué tienes que decir? Tengo algo que decir Y bueno Yo hablé con GEO Quise ser muy honesto con ella Me ha gustado mucho conocerla Es una chica muy linda Sin embargo Pues yo realmente Al principio venía por otra amorosa ¿Me explico? ¿Cómo? Entonces, sí Venía por otra amorosa Pero es una decisión tuya, Alex Ajá A mí me preguntaron realmente Si quería conocer a GEO ¿Quién te gustaba? ¿Perdón? Te preguntaron quién te gustaba Exacto ¿Con quién querías un portal? Yo quería un portal con Katherine Y Pues me dijeron que estaba súper enojada Enamorada Que no Me preguntaron si quería conocer a GEO Y yo dije Ok, está bien Voy a conocer a GEO Entonces Pues eso es lo que hice Realmente Como que abrirme a la oportunidad También de conocerla Porque Alex, yo creo que así no funcionan las cosas Nosotros no creemos que los flechados Jueguen con los amorosos O con las amorosas Me parece Siempre somos muy claros en decir ¿Por quién vienes? ¿Quién te gusta? ¿Con quién quieres un portal? Exacto ¿Tú decidiste venir por GEO? No se trata de escoger como por comodín A ver qué amorosa podemos conocer Katherine, ¿tú le quieres decir algo? Sí, bueno Que aquí nadie te obliga a tener una cita Sí, no, no Yo no dije que nadie Tú aceptaste tener una cita con GEO Y me parece una falta de respeto Sí Que hayas aceptado salir con ella Si tanto me querías Porque no esperaste para tener un portal conmigo Eso La verdad Se me hace Muy feo Sí Claro, pues ahí está la decisión de Katherine Estoy consciente de eso Entonces Y habría que saber la de GEO Supongo que Sí No va a pasar Es bateado Pues sí No había para dónde más hacerse Ya eres bate, 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 bateado Y así con ese bateado Gracias por acompañarnos Esto fue Enamorándonos Nos deseamos Ya estamos bailando Tú y yo El próximo paso Gracias por ver el video